El intendente de la región de Los Lagos, Harry Jurgensen, señaló que se hace un seguimiento estricto del compromiso contraído por ISAL para el pago de compensaciones en Osorno y soluciona los problemas que ocasionaron el corte del agua durante 11 días. Sobre el cambio de directorio, señaló que este seguramente se produce a raíz de todo lo ocurrido y la responsabilidad que recae sobre la empresa. Me imagino que están reestructurando la empresa justamente porque hay responsabilidades que están reconociendo respecto a lo que ha ocurrido en Osorno y lo que ha ocurrido en la región con respecto también a la contaminación ambiental. Y a mí me parece bien como autoridad regional que se produzcan los cambios correspondientes porque lo que deseamos nosotros es que al menos se produzcan los cambios de servicios de NESAL, que no se contamine ningún río, ningún lago de nuestra región y que se atiende al servicio público del agua potable en forma continua, permanente, segura y garantizada. La autoridad se reunió con algunos ministros para analizar los cambios a las legislaciones normativas que deberán regir la operatividad de las empresas para evitar que sigan sucediendo hechos como el Osorno o el ocurrido con la contaminación del lago Yanquiwe. Porque efectivamente el caso que usted toca, el de los aliviadores que pueden aplicarse según el contrato correspondiente cuando hay exceso de lluvias, es legal aplicarlo en esas condiciones. Lo que no es legal es aplicarlo en condiciones distintas, por ejemplo aplicarlo en verano, cuando no hay lluvia o cuando no hay un exceso de lluvia, porque nuestras lluvias son normales, 30 milímetros deben ser consideradas normales. Bueno, si lluvia en 100 milímetros puede ser considerado normal, son pocos los días que tenemos 100 milímetros. Naturalmente que este tema de Osorno también da para revisar todo aquello, para revisar todos esos contratos, todas esas normas, todas las cláusulas. Y creo que naturalmente viene mucho más rigurosidad, las cláusulas van a ser mucho más restrictivas, van a ser mucho más duras como debe ser. Sobre las demandas de la gente que exige la caducidad de la concesión, Jürgensen dijo que todos tienen derecho a hacer los reclamos que quieran, e incluso a recurrir a la justicia si así lo estiman pertinente.